El día de ayer se conoció el primer video en español de la hermana Gloria Narváez, liberada en Mali tras más de cuatro años secuestrada, en la que la religiosa envía un agradecimiento a la congregación de las hermanas franciscanas de Pasto por sus oraciones y apoyo durante este duro tiempo. A través de un video poseado en los medios de comunicación, la religiosa Gloria Narváez agradece a las hermanas franciscanas por su apoyo y oraciones. Hermana Carmen Valencia, hermanas del Consejo y hermanas todas de la provincia de Pasto, quiero en este momento saludarlas, agradecerles de todo corazón las oraciones, la alegría de tener hermanas, gracias por todos sus sacrificios, sus oraciones, su testimonio de vida, les pido perdón por todas las faltas o las cosas malas que hay en mí, pero de todo corazón les agradezco todo lo que han hecho por mí, por mi familia. Ojalá algún día nos volvamos a ver y a encontrar y gracias también por su testimonio misionero de cada una de ustedes. Las quiero a todas muchísimo, oro mucho por ustedes y que Dios las siga bendiciendo en la misión que cada una de ustedes tiene. Con cariño, gloria. Por otra parte, los pastuzos están felices por su liberación y esperan pronto reencontrarse con ella. Una alegría inmensa, unas ganas de llorar, de participarle a todo el mundo, esta alegría, por eso inmediatamente organizamos un rosario aquí en Marigías y nos acompañó bastante gente para venir a darle gracias al Señor. Se espera que alrededor de un mes la hermana Gloria Narváez esté llegando a Pasto para continuar con su vocación religiosa.